Música Porque fue cabecero, y desde mi niño, me enseñó a sembrar Música Pero con la tristeza que me da pobreza, tuve que cambiar Música Convertí en traficante, en primera edad, de un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música 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 Me gusta tener amigas, quien sea tesoro, que quien sea fiel Y cuando estoy con mi gente, que toque el kiki para el caralé Hasta allá me despido, este rancho querido, que me desvane Este rancho de la pata, tengo tanta ganas de volver a ver